¡Buenas tardes familia! ¿Cómo estáis? Bueno, espero que fenomenal. Hoy es domingo por la mañana. Estoy en la cocina porque hoy vamos a grabar la última parte del cambio de mi cocina. ¿Os acordáis que hace unos meses el equipo de Fancy House me ayudó a cambiar el suelo de la cocina? Y tenéis un vídeo que lo tenéis relacionado en el canal para que podáis echar un vistazo de cómo hice todo el cambio, cómo puse el suelo y demás. Pero teníamos el problema de la cenefa que ahora os la voy a enseñar y dije esto lo tenemos que solucionar como sea. Total, que estuvimos hablando y estuvimos haciendo cosas y han sacado unos vinilos que son especiales para este tipo de pavimentos y que no os podéis imaginar lo maravillosos que son y además el cambio que pega todo. Yo como veis tengo media cocina hecha y la otra media no. Así que lo que voy a hacer es terminar la otra media con vosotros para que podáis ver lo fácil que es la instalación y sobre todo que con muy poquito dinero se puede hacer y llegar a tener un gran cambio en la cocina. Así que, ¿queréis ver cómo se cambia la cenefa de mi cocina sin ningún tipo de obra? Pues quédate, que empezamos. Esta es la cenefa de mi cocina. Muchos a través de Instagram, porque ya la he enseñado a través de Instagram, me habéis preguntado si tiene relieve. Sí, tiene relieve, ¿lo veis? Pero la cenefa que os voy a enseñar de Fancy House es una cenefa vinílica que contiene, no sé si lo vais a poder percatar, pero tiene como una especie de microventosas que son las que hacen que se adhieran a la pared sin ningún tipo de problema. Cuando empecé a hacer la otra parte de la cocina, me sobró ese trocito y lo puse aquí. Con lo cual, ahora ellos me han mandado unas cuantas tiras más para poder completar esta pared completa. Como veis, ellos tienen un montón de medidas, ¿vale? Aquí tenéis todas. A mí me lo han hecho de 2,80 por 15 centímetros. Vamos a ponernos manos a la obra. Yo, de todas maneras, os dejo por aquí la cuenta de Fancy House para que podáis contactar con ellos y os ayuden a hacer tanto un posible suelo, que este también está hecho a medida, como una cenefa para poder tapar todo eso. Aquí tenemos la cenefa y lo que voy a hacer es que voy a coger una de ellas, que es muy larga, tienen tres, latísima. Entonces voy a coger solamente una de ellas y voy a empezar a colocarla en aquella esquina de allí. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegarla por esa parte de aquí. Así que lo primero que voy a hacer es cortar este trocito que no está entero para empezar a colocarlo por aquí. Una vez que lo tengo cortado, lo que voy a hacer es despegarlo, que se despega súper bien. Y tiene como microbenzosas, que son las que hacen que se adhiera perfectamente al azulejo. Y además nos permita despegar en caso de que se haga mal. ¿Veis qué fácil? O sea, es que es mega fácil de una sola pasada. Y la verdad es que es muy, 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 muy sencillo. Una vez que tenemos toda esta pared, lo que voy a hacer es terminar esta, incluso con esta esquina que hay aquí. Como veis es súper fácil, o sea, es que no he tardado ni 10 minutos en ponerla. Y la verdad es que el cambio de la cocina es muy espectacular. Voy a terminar de ponerlo y en cuanto acabe os hago una visión general ya con todo colocado para que veáis lo chulo que queda. Otra vez, así. Mirad, o sea, cómo ha quedado esta parte de aquí. Súper fácil de poner, porque ya os digo que en caso de que os equivoquéis, os torzáis o lo que sea, podéis despegar y volver a pegar. Así ha quedado toda esta parte. Pues ahora sí que ya hemos finalizado la cocina y mirad cómo ha quedado. O sea, es que me parece increíble lo bonita que ha quedado y con muy, muy poco dinero, sin obras, que es lo más importante. Y sobre todo, súper fácil. O sea, creo que habré tardado como mucho 15 minutos en poner la cenefa. Me encanta cómo ha quedado. Ya os digo, ellos hacen todo a medida. El suelo y en este caso el vinilo para pared. Y hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que, bueno, ya me ha descentado un poco más. Me hacía tremenda ilusión poder acabar el proyecto de la cocina. Tengo que agradecer desde aquí a los chicos de Fancy House que hayan sido tan comprensivos conmigo. Me hayan ayudado un montón. Os vuelvo a dejar por aquí la cuenta de Fancy House etiquetada. Y la verdad es que siempre es un placer trabajar con gente así porque de verdad que son maravillosos. Tenemos en mente hacer lo mismo para el baño. Así que si nos ponemos manos a la obra con el baño ya os lo iré contando porque puede ser genial. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, ya sabéis, deditos para arriba. Si no recibís mis notificaciones podéis suscribiros al canal. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, os mando un beso enorme. Y nos vemos muy, muy prontito. Adiós.